¿Eh? ¿No soy la maestra Jean? ¡Aparece este lindo con otra persona! ¿Qué tal si pasamos a hablar como terminando hablar? Y eso nos condujo a la situación actual. Si no pudieron iniciar a tiempo con la amenaza de son terror, es mejor que nos dejen hacerse amor a tal olfato, ¿veis? Nosotros podemos poner cien o probadas con el dragón, solo tienen que tenerlos al monstruo. ¿Monstruo? ¿Sí? ¿Dice algo malo? ¿Me gustaría que todos sus diplomáticos fueran más profesionales? ¿Y dices que quieres poner fin a uno de los cuatro vientos de Mondstadt? No pienso repetir que digas en verdad tonterías frente a los caballeros de Zabonius. ¿No tiene que ver cómo usted cree? De acuerdo, eso es todo por hoy. Es solamente un descanso de opiniones constructivas, ¿no crees? Lo tendré en cuenta. Ah, son los dos life, has vuelto. Gracias por tu ayuda. El club elemental finalmente se ha establecido. Y las percusiones de ataque a tonterra se han resuelto por ahora. Pero la presión de la delegación es demasiado grande como para ser ignorada. ¿Delegación? Es del llueo de la ciudadina Zuma Ah, ninguna de esas Son de... Es Nernaya Donde hicieron venerar a Cisacrio Esos delegados que tienen el nombre en particular Los Fatuis ¿Han sido los de ellos? Eh, son ellos Son super famosos Aunque me vendría infames No creo que matar a estos monterros sea la mejor decisión Y los Fatuis que siguen al conte Crio Siempre han coincidido el poder de la Conta Nemo No creo que tengan las mejores intenciones para Mondstadt Ahora que hablas de poder ¿Qué pasa si los deslites? Hay algunos que quisieran mostrar los caballos de Favonios Bueno, entonces la versión se aprece Es mejor que no hablar de asuntos importantes en un lugar como este Pero luego, acto 2 Por un Mañanas y Lágrimas